Cumbia colombiana Mira negra, tú serás mi cumbia Yo tu mapalén, esto fue lo que me dijo Mi negra por primera vez Tenía que hacer un plato Tenía que volverme gato Y subirme en los tejados Arranca unas cuantas tejas Para verla allá en su cuarto Que películas acolore La que filmaba con ella Tú serás mi cumbia Yo tu mapalén Aunque tus padres no querían Pero te llevé Tú serás mi cumbia Yo tu mapalén Porque yo soy pobre Tú eres de caché Tú serás mi cumbia Yo tu mapalén Aunque tus padres no querían Pero te llevé Tú serás mi cumbia Yo tu mapalén Porque tú eres blanca Yo soy café Tú serás mi cumbia Yo tu mapalén Cumbia colombiana Para el mundo con mucho sabor Y en Nueva York Y en Nueva York Pa' mi viejo cari Tú serás mi cumbia Tú serás mi cumbia Yo tu mapalén Porque tú eres blanca Y yo soy café Tú serás mi cumbia Yo tu mapalén Porque yo soy pobre Y tú eres de caché Tú serás mi cumbia Yo tu mapalén Roberto Torres Desde Colombia A Nueva York Con mucho gusto ¡Rrrr! 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 ¡Hola! Ayer regresé A buscarte vida mía No te encontré Qué mala suerte tenía Amor, amor Si me escuchas Ven a mí Mi corazón Abrió las puertas Para mí Todo el rencor Lo olvidé Alegría Y amor Solo hay en mi corazón ¡Ay! Alegría Y amor Solo hay en mi corazón Por debajito, por debajito, compadre ¡Hala! ¡Ajá! Triste me fui Por la calle Estoy asando La ciudad sin ti Como invierno Sin verano Pero al saber Pero al saber Que pronto regresará Mi corazón Se ha dedicado a cantar Todo el rencor Lo olvidé Alegría Y amor Solo hay en mi corazón ¡Ay! Alegría Y amor Solo hay en mi corazón ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajúrruca lo negro! ¡Y eva! ¡Ay! ¡Ja, ja! Sintonía total, ¡Anda! Pregunte por ti, mis amigos, tus amigas No saben de ti, donde te hayas escondida Amor, amor, si me escuchas ven a mí Mi corazón abrió las puertas para ti Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor, solo hay en mi corazón Alegría y amor, solo hay en mi corazón Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo Muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo Amor, senderito del alma que vives en mi corazón Sin ti, yo he perdido la calma Senderito de la alma, senderito de amor Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Amorcito que perdió su nido Amorcito que perdió su nido Más a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua nuestro idilio se volvió Sal y agua nuestro idilio se volvió Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua nuestro idilio se volvió Sal y agua nuestro idilio se volvió Bueno, llegó el hijo de tuve muchachos ¡Ey! ¡Ey! Y como baila el hijo de tuve muchachos El hijo de tuve El hijo de tuve gerente de la factoría Donde laboro yo Él trata muy mal a la gente Con ese salario que nos implantó Con esta vida tan perra de esta gorda Ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón Mastiqui no puedo tragar Yo he sudado como una breva Pa' que otro consiga por un mil jornal Y el otro ahí en la oficina Jartando wikillos sin mercar A las cinco de la mañana Estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agua es panela Lo que borda de amor podemos tomar ¡Ay! A las diez de la mañana Llega el hijo de tuve muchachos Sin saludar Diciendo trabaje amigo Que ese negocio es para entregar A las diez de la mañana A las diez de la mañana Llega el hijo de tuve muchachos Sin saludar Diciendo trabaje amigo Que ese negocio es para entregar Que carro bonito Que el hijo de tuve muchachos Que casa bonita Que el hijo de tuve muchachos Que mujer bonita Que el hijo de tuve muchachos Que ropa bonita Que el hijo de tuve muchachos En discursa Me preguntaron Que cayó el hijo de muchachos ¡Ada! ¿Cómo te parece? Simón Sánchez ¡Ada! ¡Ada! Me provoca contestarle Trabajar mejor Como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo No le corro a nadie Se lo juro yo ¿Cómo es posible señor? Que uno muerto De hambre pueda trabajar Que me suba el rojo Dale el palparecido Y me pueda afanar ¿Cómo van los gustos? ¡Ada! 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 En esta vida caballero ¿Cómo? Todo el mundo se lamenta ¿Por qué? Así como van las cosas Se formará la gran tormenta Uno sube en otros bajan Esa es la ley del momento La cosa más cotidiana La cosa más cotidiana Se convierte en el lamento El abogado se lamenta El ingeniero se lamenta El arquitecto se lamenta El doctor se lamenta Un locutor de la radio Su programa suspendió Y se oyó un enorme coro Cuando el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron El pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron El pueblo se lamentó El zapatero se lamenta El chofer se lamenta El albañil se lamenta El tentero se lamenta Invitaron a Diomedes A la fiesta colosó Pero nos hizo presente Y el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron El pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron El pueblo se lamentó El pueblo se lamentó Bueno, esta no es la primera vez ¿Cómo se puede ver ahí? 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 La auténtica ¡Roma! Bueno, después lo digan Que soy machista De machista no tengo nada Porque soy el macho En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder Upa En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder El bebé nacido macho Pagosa Es buena mujer El bebé nacido macho Pagosa Es buena mujer Ay, bendita sea mi mamá Por haberme salido macho Ay, bendita sea mi mamá Upa Por haberme salido macho Ay, bendita sea mi mamá Ay Por haberme salido macho Ay, mamá Por haberme salido macho Las mujeres son mi alma Por ella yo me emborracho Las mujeres son mi alma Por ella yo me emborracho Que Dios bendiga Que Dios bendiga a mi mamá Por haberme salido macho Por haberme salido macho Que Dios bendiga a mi mamá Por haberme salido macho Hay un macho Hay un macho Hay un macho Dice él pues En Nueva York Me dicen que soy machista Porque yo hago en tu canto Me dicen que soy machista Porque yo hago en tu canto Dicen que soy machista Porque yo hago en tu canto Machistas son las mujeres Porque le gustan los machos Machistas son las mujeres Porque le gustan los machos Ay, bendita sea mi mamá Por haberme salido macho Ay, bendita sea mi mamá Upa Por haberme salido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme salido macho Ay, mamá Upa Por haberme salido macho Que linda se ve la rosa confundida en un vergel Que linda se ve la rosa confundida en un vergel Pero no son más hermosas que el beso de una mujer Pero no son más hermosas que el beso de una mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay mamá que cosa tan saborosa Por haberme parido más ¡Cumbia, cumbia! ¡Acapulco! ¡Esta es tu cumbia! Se oye la lejanía Tambor Se oye esta voz de cumbia Cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el dindum de tu corazón Y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Cumbia, cumbia mexicana La cumbia del amor La cumbia del amor Que me voy a decir la verdad Como sufre de cleptomanía Y lo que agarra se lo lleva pa' su casa Cuidado con María La cleptomana 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 ¡Ay, Mayo! ¡No se te escapa! ¡Uy, Gabriel, alzate! ¡Ey, Miguel, alzate! ¡Ey, Miguel, alzate! ¡Ey, Sandra, con mucho favor! Ella siempre se le presenta lío Ya tuvo un problema con Tomasa Ella siempre se le presenta lío Ya tuvo un problema con Tomasa El domingo le presento el varío Inconsciente se lo llevo pa' su casa El domingo le presento el varío Inconsciente se lo llevo pa' su casa Cuidado con María La cleptomana 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 ¡Ay, Rara! Ella sabe lo que hace ¡Ey, Rara! No llevo para mi casa Una mujer Para Cunatana ¿Por qué? Puedes pensar De que estoy loco, lo Lo veo más loco, lo Anoche Te vi Había otro Que te chequeaba Montaste Su moto Te vi dos chicles También galletas Prendió Su motoneta Y te marchaste con el mono Del día El overol y la chaqueta Por eso Tú eres Turucu no colo Los turucutu Pulata Cucharambí Paracunata Paracunatana Y con el mono de la moto Era nueve que tenía Y te ponía el serenata Rigo negra Rigo negra Caguazaki No llevo para mi casa Una mujer Para Cunatana Porque Puedes pensar De que estoy loco, lo Lo veo más loco, lo Anoche Te vi Había otro Que te chequeaba Montaste Su moto Te brindó chicles También galletas Prendió Su motoneta Y te marchaste con el mono Del día El overol y la chaqueta Por eso Tú eres Turucu no colo Los turucutu Pulata Cucharambí Por eso Tú eres Turucu no colo Los turucutu Pulata Cucharambí Paracunata Paracunatana Y con el mono de la moto Era nueve que tenía Y te ponía el serenata Rico Paola y la pinzón Con mucho sabor Cali Cali Los llevo Para mi casa Una mujer Para Cunatana Porque Puedes pensar De que estoy loco Lo malo colo Anoche Te vi Había otro Que te chequeaba Montaste Su moto Te brindó chicles También galletas Prendió Su motoneta Y te marchaste Y te marchaste Con el mono De dri El overolo Y la chaqueta Te estoy viquilancunando Desde hace tiempo Desde hace tiempo Cunat Que vengo Que vengo Sospecha Cunando De que usted Me está engañacunando Con el polisicronauta De la esquina De la esquina Y a mi nadie Me lo ha dicho Tus ojos Han sido Los sapunes Porque te han tirado A ti en el agua Y ahora te ves descubierta Y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta Y se te ha olvidado nadar Eso, eso Está pillado Detrás del estadio Está pillado En el parque del río Está pillado Dentro del carro Está pillado En el malecón Está pillado Porque yo te vi, tapio, en el ascensor Ese es el tumbado que me gusta a mí, anda Le estoy vigilar, cunando, desde hace tiempo, cunar Que vengo, que vengo sospecha, cunando De que usted me está engañacunando Con el policíconauta, de la esquina, de la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los apunepos que te han tirado a ti en el agua Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Tapio, pio, pia, tapio, pia, tapio, pia, tapio, pia, tapio, pia, tapio, pia, tapio Tapio, dentro del carro, tapio, detrás del estadio, tapio, y al parque del río, tapio, en el malecón, tapio, en el ascensor, tapio, porque yo te vi Para todos mis amigos los quiero de corazón Les voy a tomar el pelo en esta bella canción Tomando el pelo, tomando el pelo Amar gallo es lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo Amar gallo es lo que quiero Alfredo ya está maluco, me dice Gabriel Romero Lo mismo le panza frujo, les voy a tomar el pelo Tomando el pelo, tomando el pelo Amar gallo es lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo Amar gallo es lo que quiero Y Saúl Herrera, y la Marrana, y Jorge Mesa, y Rómulo Dicen que hacen en palacio un compositor magnate Tiene un barrio en Cartagena Que se llama Boca Grande Tomando el pelo, tomando el pelo Amar gallo es lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo Amar gallo es lo que quiero Y los hijos de la niña Bus Se van para Cartagena En el avión de Cene Maico ya está berraco Porque Dios lo hizo negrito Contento alejó Durán Celia Cusi, Silvio Brito Tomando el pelo, tomando el pelo Amar gallo es lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo Amar gallo es lo que quiero ¿Cuál pelo? ¿Cuál pelo? ¿Qué más pelo? ¿Una bola de billar? Me cuenta que yo he arroyo Foto uno de sus chicos Alcorista de la orquesta Que le decían el perico Tomando el pelo, tomando el pelo Amar gallo es lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo Amar gallo es lo que quiero Buena, buena, buena Joy Para el Japón y la China Ahí se exporta de Colombia Para el Japón y la China Esta es la cumbia mariente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia mariente Esta es la cumbia latina 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 Tampita, la cumbia latina Esta es la cumbia latina Donde se cante una cumbia Esta Colombia presente Donde se cante una cumbia Esta Colombia presente Porque Colombia es la cuna De este bello rimo ardiente Porque Colombia es la cuna De este bello rimo ardiente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente Monísimo Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí en Terrejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te va, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlará Si hermanos saben que palo trepa, te equivocaste de palo petra, ya voy Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orqueta, nene Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Y vamos, y vamos, y vamos ¡Ey! ¡Bum! ¡Rico! Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepa te equivocaste De palo petra ya voy Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, mamá Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orqueta, nene Quíndeme del palo petra, pa' que no seas sinvergüenza La salsa, encantada que no se baile en el barrio de Brasile El palo petra, por favor avíselo a la radio en Colombia Y a Polito Vega en Nueva York, que murió su amigo Ay, comadre Juana, se murió el compadre Mi compadre Tite, y qué triste estoy Murió el compadre Tite, y lo entierran hoy ¿Cómo? Murió el compadre Tite, y lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran hoy Corito Vega, se murió su amigo Tite Ya sabes, llega tiempo A ti te lo van a enterrar Ay, comadre Juana, esto desespera Murió el compadre Tite, tan bueno que era Murió el compadre Tite, y qué fatalidad Tan bueno que fuiste, te van a enterrar Ay, tan bueno que fuiste, te van a enterrar A ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran hoy Estamos esperando, si quieran llamar Pa' poder velarlo, dice come Juana ¿Quién quiere que a ti te lo entierran mañana ¿Quién quiere que a ti te lo entierran mañana? No lo entierran hoy, no lo entierran mañana Ay, no lo entierran hoy, no lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran después A ti te lo entierran mañana, a ti te lo entierran después A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran después ¡Verdad María! ¡El suerte en Nueva York! A ti te lo van a enterrar ¡Avisale a Andy Pérez! ¡Para que venga del hierro! ¡Uh! ¡Uh! Ay, yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, le fallan los frenos La dicha en mi carro, es un vacilo No usa gasolina, lo tanqueo con ron Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así ¡Que se le moja la llanta! ¡Acaña! ¡Eh, eh, eh, eh! Tiene buen arranque, nueva batería Tiene buen arranque, nueva batería Mujer mía, mujer mía Tiene unos problemas, se meten los cambios Si un dolo a chacleta, se para el eje ¡Ay, pipiripí, pipiripí! ¡Es el pito de mi carrito que suena así! ¡Ay, pipiripí, pipiripí! ¡Es el pito de mi carrito que suena así! Si hago una carrera a una señorita Ella va diciendo, corra más a prisa Si en el carro monto, todo un caballero No arranca el motor, no queman los chisperos ¡Ay, pipiripí, pipiripí! ¡Es el pito de mi carrito que suena así! ¡Ay, pipiripí, pipiripí! ¡Es el pito de mi carrito que suena así! ¡Es el pito de mi carrito que suena así! ¡Es el pito de mi carrito que suena así! ¡Al llegar la noche que me encuentro solo Vago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo, no te tengo miedo Soledad, soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad Soledad, soledad, soledad ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! Aunque Laila se aleje, pero vuelve mi amor Hace mucho tiempo que eres tú mi amiga, comparte en mi lecho hasta mi comida Si voy por la calle tú vas a mi lado, a tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, 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 soledad Soledad, soledad Oye, que velo Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad